hey hola cómo están muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv abinader no se aplica la primera dosis de vacuna contra el kobe 19 pese a que lo había prometido y además señor presidente queremos saber si usted está en disposición de vacunarse yo estoy en disposición de vacunarme lo que ya me dio la medio la kobe ya yo estoy vacunado pero sí le puedo decir que la primera que va a poner a vacunar es a mi madre como acaban de ver en enero pasado el presidente luis abinader había indicado que él y la vicepresidenta raquel peña serían los primeros en aplicarse la vacuna contra el coronavirus cuando llegaran al país sin embargo el gobierno inició la mañana del martes su plan de vacunación y ha sorprendido que aunque encabezó el acto luis abinader no se vacunó el primero en aplicarse la vacuna fue el coronel ramón familia alcántara quien exhortó a la población a vacunarse ante el cuestionamiento de la prensa sobre cuándo se vacunará el jefe de estado se limitó a decir que seguirá el protocolo sin especificar ninguna fecha por mi parte creo que luis abinader cometió un grave error al no ponerse la vacuna como lo había prometido ya que él mismo había informado que un 40 por ciento de la población no quiere ponerse la vacuna por temor a un efecto secundario pero con esto lamentablemente aumentó más el escepticismo de la gente porque ahora se cuestionan que por alguna razón el presidente luis abinader no se puso la vacuna la gente ahora tiene un mayor nivel de dudas si abinader se hubiese puesto la vacuna tal y como prometió eso inmediatamente manda un mensaje de seguridad a la población aunque debo decirle a esa gente que tienen esa duda que no se quieren poner la vacuna que eso no es un microchip señores ni la marca de la bestia por dios recuerden que a nosotros nos están vacunando desde nuestro nacimiento gracias a las vacunas se han evitado un sinnúmero de enfermedades que en el pasado eran pandemias y que hoy vuelvo y repito gracias a las vacunas esas enfermedades están controladas pero volviendo con luis abinader la respuesta a los cuestionamientos que éste dio fue la siguiente seguiremos el protocolo todos iguales aquí somos todos iguales se limitó en decir tras fotografiarse con los primeros vacunados en enero se esperaba la llegada de unas 25 mil dosis de la vacuna contra el covid-19 fabricada por la farmacéutica pfizer sin embargo las primeras dosis recibidas la noche del lunes son de covichir una variante de la fabricada por astrazéneca también la primera dama raquel arbaje salió en defensa de su esposo tras cuestionamientos por no ponerse la vacuna manifestó que el presidente luis abinader se quería vacunar con las primeras vacunas que llegaron al país pero las dosis fueron pocas una excusa que a mi entender no es válida porque sólo se iba a usar una sola vacuna una entre miles además se esperaba que en cualquier momento lleguen más así que para mí es una excusa sin ninguna lógica creo que la que está esperando luis abinader es la pfizer que es la más confiable la de astrazéneca tiene un 50 por ciento de efectividad mientras que la pfizer un 92 por ciento una diferencia del cielo a la tierra luis quería pero llegaron pocas dosis y él tiene muchos anticuerpos sería dejar a un personal en línea de acción desprotegido pero nos vacunaremos sin distinción de vacunas manifestó arbaje al responder un mensaje en su cuenta de twitter ante la crítica de un usuario de la red social para finalizar te recuerdo que a las 7 de la mañana del pasado martes dio inicio de manera formal el acto de vacunación contra el kobe 19 en el hospital ramón de lara en santo domingo este si tienes algo que decir respecto a esta noticia te recomiendo que dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios el Gracias por ver el video.